Los 5 mejores productos de Disney, taza de Lilo y Stitch es una opción imperdible. Me encanta mi nueva taza de la mente es maravillosa. El dibujo y la frase Ohana significa familia son super graciosos, y me hacen sonreír cada vez que la uso. Además, la calidad de la taza es excelente, es de cerámica gruesa y resistente. Me encanta que sea grande y tenga capacidad para más de una taza de café. Definitivamente recomiendo esta taza como un regalo divertido, y original para cualquier amante del café o de Disney. Me encanta la taza Disney y Stitch que he comprado recientemente. Soy un gran fan de Stitch, y esta taza infantil es genial para mi colección. El diseño es super adorable y la calidad del material asegura que la taza no se rompe fácilmente. Es perfecta para tomar mi café por la mañana, y hacer que mi día comience con una sonrisa. Si eres un amante de Disney, definitivamente debes agregar esta taza a tu hogar, y cocina porque es una adición encantadora a tu set de vajilla y cristalería. Este kit de vajilla de cumpleaños rosa es sin duda el complemento perfecto para cualquier fiesta de niñas. Con 52 piezas, incluyendo platos, tazas, servilletas, manteles y una banderola, todo con un diseño adorable de Happy Birthday, no podrás evitar sonreír al verlo todo en tu mesa. Además, vienen incluidos unos globos para darle un toque todavía más festivo a la celebración. La vajilla es de buena calidad y resistente, lo que hace que la limpieza sea fácil. En definitiva, este kit es imprescindible si organiza una fiesta de cumpleaños para tu pequeña. Esta taza de Disney es lo más. Me encanta el diseño con Lilo y Stitch en la parte delantera, y la frase ohana significa familia en la parte trasera es simplemente adorable. La taza es de cerámica resistente, y el tamaño es perfecto para una buena taza de té o café. Además, es un regalo súper original y único para todos los amantes de Disney, o para aquellos que necesitan una taza nueva en su colección. Sin duda, recomiendo esta taza a todos. Me encanta la taza de porcelana Disney Stitch Classic Little Devil. Es perfecta para tomar una bebida caliente en cualquier momento del día. Tiene una capacidad de 340 mililitros, lo que significa que puedo disfrutar de una buena cantidad de té, café o chocolate caliente en una sola taza. Me encanta el diseño de Stitch, es divertido y alegre. Además, la calidad de la porcelana es excelente y se lava muy fácilmente. Sin duda, recomiendo esta taza para cualquier fan de Disney, y para aquellos que buscan una taza de calidad y con un diseño adorable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.